Gracias por atendernos. Has hecho una argumentación muy interesante para el negocio aéreo de España sobre ciertas normativas y ciertas decisiones que se están intentando tomar o se oyen y que serían totalmente perjudicial para el modelo que actualmente tenemos en nuestro país. Totalmente. A ver, nos estábamos refiriendo durante la charla a la noticia, que gracias a Dios no tuvo más recorrido por ahora, de prohibir los vuelos cortos. Entonces se llegó a publicar que se prohibieran los vuelos cortos en rutas de menos de 500 kilómetros y que tuvieran sustituto en alta velocidad. Ese anuncio rimbombante, al final, aterrizándolo, son cinco rutas. Son cinco rutas que son desde Madrid, la Málaga, la Alicante, la Sevilla, la Valencia y la Barcelona. Bueno, esas rutas, el efecto de la alta velocidad en disminución de emisiones de la aviación, primero ya está hecho. O sea, eran rutas que tenían muchos aviones grandes volando, de muchas compañías, de Iberia, de Isillet, de Ryanair, de Europa, y que la mayoría de los aviones grandes, dada la cuota que ha cogido el tren de la alta velocidad, en los pasajeros directos, se han retirado. Y son rutas que, de ser muy densas, se han regionalizado. ¿Y por qué tienen tren de alta velocidad? Pues porque son las rutas más densas de este país. ¿Y por qué son las rutas más densas de este país? Entre otras cosas, porque son o focos turísticos, o focos de prosperidad, o ambos, de las ciudades más importantes de España, que, por tanto, son emisoras y receptoras de mucho tráfico de conexión de largo radio. Los vuelos que hacemos ahora, todos los vuelos domésticos son el 2% de las emisiones, todos los vuelos nacionales, perdón, son el 2% de las emisiones, de efecto invernadero, que no digo ni niego que vayamos a hacer esfuerzos infinitos por reducirlas, pero los coches son el 28%, la producción de energía eléctrica el 17%, el consumo de los hogares el 9%, o sea, no somos el inmenso problema. Aún así, dispuestísimos, porque todos queremos un mundo mejor para nuestros hijos en el futuro. Entonces, hablando de estas 5 rutas en concreto, estamos hablando de menos del 0,9% de las emisiones, de ese 2% considerado un 100%, o sea, no sé si se dan cuenta de la medida, pero además, el efecto que se conseguiría sería el contrario. ¿Por qué? Porque, nada más que esas conexiones, Ciudad-Alicante-Madrid-Buenos Aires, desapareciera la pata de la capilaridad, la del Madrid-Alicante, inmediatamente los competidores de JAB, los competidores de nuestro principal operador de JAB, que es Siberia, cogerían a la equiparable a su Air Nostrum, su compañía regional, y le dirían, los españoles están tan volados que acaban de desenchufar por ley del JAB Madrid, los 5 principales emisores, Anchas Castilla, y entonces empezarían a haber vuelos de la regional de Lufthansa, o de la regional de France, para llevar a esos pasajeros de conexión a París, y a Charles de Gaulle. Resultado, esos vuelos no los iban a poder prohibir, primero porque son de una compañía de fuera del país, pero es que aunque se acordara en Europa que no lo hará, porque espero que alguien se haya de cuenta, y si no ya se lo iremos contando a todos, tendrían más de 500 kilómetros, entonces no los puedes prohibir. Los vuelos que tú has quitado de una compañía española, son sustituidos, en la misma medida, por vuelos más largos, los mismos, que además contaminarían más. Y la resulta de la movida es, no has reducido nada de emisiones, le has pegado un tiro en el pie a tu aeropuerto hub, que es de los mejores de Europa, de los que más capacidad tiene, y que es un proyecto vital para un país que es turístico, y que el 80% de los turistas vienen en avión, y que estamos esquinas de Europa, le has pegado un tiro a tu operador principal de hub, porque va a perder potencia en el largo radio al desconectarle los cinco mercados naturales emisores más importantes, y por tanto, seríamos menos atractivos con vuelos directos de largo radio, que es el tipo de turista que queremos traer, o sea, si no tenemos vuelos de largo radio, pues algún norteamericano empezará la excursión a Europa por París, eso por Frankfurt en lugar de por Madrid. Le has pegado un tiro en el pie, y por eso lo cuento a Ernest Rund, que es la que lo opera, y le has pegado un tiro en el pie al país entero. Entonces, de verdad que hay que ser muy mesurado con contar medidas que lo único que hacen es generar dudas a la comunidad financiera de la continuidad de empresas en las que somos líderes. Nosotros los españoles en aviación y en hotelería en general somos líderes, tenemos muchas empresas en el top 1 y el top 5 a nivel mundial, que no nos corresponde a la situación del PIB, entonces, hay que tomar otras medidas. Pues muchas gracias, Carlos, muy interesante. Gracias.